bien señores, estamos llegando de un viaje que hicimos a Montevideo Uruguay y el vídeo del día de hoy se trata de si tú tienes miedo de viajar en avión ¿cuáles son esos consejos que nosotros te damos? ahora si te gusta este vídeo cuando lo veas te invito a darle like a suscribirte a mi canal y activar esa campanita de notificaciones ahora veamos el vídeo hola, hola, los buses que van al aeropuerto tienes ahora el 701 que sale menos 10 en 8 minutos generalmente 6 ¿acá mismo? ah ya, gracias bueno señores, ya vamos aquí en el bus hacia el aeropuerto tomamos las 701 y estamos, señores, apurados, haciéndonos el calor está haciendo mucho calor y bueno, esperemos llegar rápido al aeropuerto porque nuestro vuelo sale a las 3.45 y ya son casi las 12 de la tarde, señores y bueno, nosotros nos confiamos también porque como el aeropuerto aquí es tan pequeño y todos los procesos son rápidos, esperemos llegar a tiempo para nuestro vuelo después se los contamos buenas tardes, para tomar un vuelo hacia Santiago de Chile ¿sí que el aeropuerto tiene ya el chiquiñecho? sí ¿tiene barijón para despachar? no, no muy bien, puedes subir y en el viaje se va a ingresar ok, gracias bueno señores, lo logramos, llegamos justo en la raya cuando llamaron a embarcar el vuelo así que ya sabes que puedes confiar en el bus, el más o menos se tarda como una hora este gracias a Dios se tardó como 45 minutos como 45 minutos ¿verdad? llegamos y a los 5 minutos llegó el avión, estamos esperando aquí para abordar sí, así que valió la pena ir al, haber ido al Mercado del Puerto, haber comido la carne no, no tanto eso, habernos ahorrado, necesitábamos que agarrábamos otro taxi pero un taxi para acá son 30 dólares o hasta más o hasta más hasta más de 30 dólares lo mínimo que te cobran son 30 dólares entonces, si nos gastamos 30 dólares es más de 30 en la carne sí, entonces no señores llegamos a tiempo, así que ya vamos ahora de regreso a Santiago de Chile vamos a destruir, pero felices porque vamos con nuestro pasaporte ahora si los que vengan ahora recién, uy, traigan ropa bien ligera porque está haciendo un calor insoportable, horrible, horrible bien señores, bueno, esta aventura a Uruguay fue muy buena, muy emocionante valió la pena visitar este país, muy agradecido con los uruguayos por su amabilidad y tienen un bonito país, tienen, pero lo más bonito del país son ustedes, son las personas esa amabilidad que tienen, a veces estábamos perdidos y sin preguntar se acercaba a alguien y muy amablemente nos orientaba entonces, eso no tiene precio de verdad que nos vamos muy feliz de haber conocido este país esperamos poder visitarlo quizás en otra oportunidad como materia pendiente me queda Punta del Este quiero ir a Punta del Este porque me han dicho que es muy bonito y quiero conocerlo pero no lo puedo hacer si no tengo tu apoyo así que ya sabes, vamos, dale like y comparte ese video con las personas que tú conozcas y ahora vamos rumbo a Santiago de Chile no sé tú, pero mira la vista que yo tengo desde el avión mira la ardillada que está la cordillera ay, qué bella, esto es lo que más amos de volar me encanta esta pista ¿qué te parece Larita? a mí me encanta como te venía diciendo, no sé cómo hay gente que le da miedo volar es más pobre la cordillera sí, es bellísima cada vez que pasamos por aquí yo la disfruto wow, la verdad es que es hermosísima la cordillera de los Andes mira porque hay nieve ya entre las luces y las luces imagínense, eso que está haciendo un calor como de 30 y no sé cuánto hoy todavía está súper nevado sí y el frío inmenso que hizo este invierno sí la verdad es que es atípico de que haya nieve en la cordillera de los Andes ya que... ya vamos a llegar al verano de diciembre sí miren ese glaciar el hueco es un plan cruzme, ¿qué le dirías a las personas que tienen miedo de volar en avión? yo era uno señores, tenía pánico de volar en avión bueno de hecho todavía a veces me da nervio me da nervio todavía como que en la preparación del viaje subí, pero antes de sentado y todo pero dices, cálmate ni hablaba, respiraba no sé, yo pienso que yo la primera vez que subí en un avión tendría yo como 20 años creo que fue la primera vez que subí en un avión y tenían miedo y tenían miedo, pero... o sea, de todo es cuando despega cuando va a despegar pero después de eso disfrutar del momento miren que estar así, ver todo ese paisaje hay que no ver la experiencia ¿cómo no va a ver esa experiencia tan bonita? viajar en avión es mucho más seguro señores que viajar en bus por si no lo saben las estadísticas siempre hay más accidentes de tránsito por carretera que los accidentes que hay en avión y además miren la vista que tenemos mira la única ventaja de viajar en avión es los costos si que más costoso pero por ejemplo, que es lo que pudimos hacer hoy, verdad? ir y venir de un país a otro recorrer el pasaporte, todo eso en un día porque tienes miedo de subir de un avión y te vas a agarrar un montón de horas o sea, hay que vencer los miedos y disfrutar y disfrutar esta oportunidad de subir de un avión y vivir la experiencia y ver las creaciones de Dios señores que desde aquí arriba se ven hermosísimas y se van haciéndole conferencias y saben que ustedes son jóvenes pero mis niños en el club nos subieron a un avión y estaban súper felices aman volar también porque tenían nervios también hasta que subieron al primero ahora me están pidiendo vacaciones porque quieren volver a subir y hay algunas personas que se marean un poco cuando el avión despega o les afecta los oídos pero hay una pastilla bien buena que por lo menos Samuel que es nuestro hijo mayor tiene 8 años a él le damos unas pastillas que se llaman mariamin a él como es niño le damos la mitad y es súper bueno porque evita que se marea así que si tú tienes mareo consiguete esa pastilla que es muy buena se llama mariamin si eres adulto te tomas una completo media hora antes del viaje y si es niño la mitad y venir preparado por ejemplo también hay muchos mitos de que no puedo subir con nadie en el avión mentira tú puedes subir al avión con tus caramelitos con tus dulces tu chocolate tu fruto seco lo que tú quieras si tienes mucha ansiedad nervios y vas comiendo y se te va calmando así que bueno ya sabes que si te gustó este video de esta aventura que tuvimos acá en la ciudad de Montevideo te invitamos a darle like a suscribirte a mi canal y activar esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando realice mucho más contenido para ti un saludo a toda mi gente rondoniana de toda la comunidad un abrazo y nos vemos en un próximo video